Hola a todos y bienvenidos de nuevo al Script También Cuenta. Una semana más os traemos las noticias más interesantes. ¡Empezamos! De pirata a mago, Johnny Depp ya forma parte del mundo cinematográfico de Harry Potter. El actor ha confirmado que aparecerá en la segunda entrega de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, aunque algunos rumores apuntan a que puede que aparezca ya como cameo en la primera entrega. J.K. Rowling ha declarado que tendremos cinco películas a partir de este libro. Jaume Balagueró repite en el género de terror con su nueva película, Mousse. En esta historia, un policía llamado Salomón tendrá extraños sueños con el cadáver de una mujer. Posteriormente encontrará dicho cadáver y esto le llevará a entrar en mundos sobrenaturales. J.K. Esta semana se ha llevado a cabo en Valencia el noveno festival de mediometrajes llamado La Cabina, el único festival de mediometrajes del mundo. En él hemos podido ver The Art of Deal, un documental en clave de humor protagonizado por Johnny Depp, encarnando al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nunca un documental llegó en tan buen momento, ¿verdad? J.K. Ya tenemos tráiler de Trainspotting 2, la que podría ser la secuela más esperada por todos los cinéfilos, ha demostrado que tiene cierto parecido a su predecesora. J.K. Y por último, teniendo en cuenta que se acerca el estreno de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y que además se confirma el rumor de que habrá un joven Dumbledore en la secuela de este nuevo universo cinematográfico de Harry Potter, desde el script también cuenta, os mostramos algunos de los posibles candidatos para este papel. J.K. En primer lugar tenemos a Tom Cabanage. Este actor forma parte de la serie The Flash, interpretando al Dr. Harrison Wells. Sería un perfecto Dumbledore debido a su gran versatilidad. J.K. Otro de los personajes podría ser Colin Fritz. Este actor tiene un acento inglés-británico muy preciso, y puesto que Dumbledore es de Inglaterra, se conseguiría una mayor credibilidad en el personaje. J.K. También sería factible ver a Luke Evans como Dumbledore, ya que este actor ha participado en muchas películas con efectos especiales como Furia de Titanes y El Hobbit. No le sería difícil adaptarse a este tipo de papeles. J.K. Otro podría ser el tres veces nominado al Oscar más rufalo. Este actor tiene experiencia en participar en películas de magia, ya que sale en las conocidas ahora bebés. J.K. Y esto ha sido todo por hoy. Comentadnos cuál sería para vosotros el candidato perfecto en el papel de Dumbledore. Soy Iván Gregori, suscribiros si no lo estáis, seguidnos en nuestras redes sociales, y nos vemos la semana que viene aquí, en el script también cuenta. ¡Gracias!